Música Bueno acá tenemos la fertilizadora neumática Altina Es una máquina que estaba funcionando, está completa con neumáticos en buen estado La máquina bueno se ve por ahí parte de óxido pero está funcional Por ahí quizás detalles como otra maquera que se ve en el video Algunos detalles seguramente tiene Pero la máquina estaba funcional No hay mucho que hacerle, simplemente va a haber que ponerla en marcha y ver que es lo que puede llegar a tener Pero después todo el resto está en buen estado El desgaste cadena está bien, el engranaje está bien, por ahí algún ajuste Pero más nada Música 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 Gracias por ver el video.